¡Hey! ¿Qué tal? Y bienvenido al curso de RPA con UiPad gratis. Esto es Base Robot, yo soy Camilo Duarte y vamos a ver la agenda. En la agenda tenemos como primer capítulo crear tu primer bot. Vas a ser capaz de construir una automatización que te va a ayudar a la búsqueda de vivienda. Entonces, básicamente va a ser un bot que va a hacer scrapping de una página web y va a extraer esa información y te va a dar un reporte. ¿Qué vamos a hacer de segundas? Bueno, nuestro segundo bot, nuestra segunda automatización, va enfocada hacia entender los conceptos de grabadores y selectores. Entonces vamos a crear un bot que va a capturar y convertir la TRM del día mientras vas aprendiendo estos dos conceptos. Como tercero, el manejo de excepciones. Una de las partes más importantes cuando estamos trabajando con los robots y es qué hacer cuando no encuentra algo que nosotros le programamos. Entonces vas a aprender a construir robots resilientes para que en caso de que algo no salga como esperábamos, por lo menos no falle directamente, sino que envíe un mensaje, envíe una alerta o nos informe de que algo llegó a cambiar. Cuarto, vamos a leer Excel y llenar formularios. Esto es de lo más común que nosotros podemos hacer con UiPad o con cualquier herramienta RPA, que es, tenemos una fuente de información, un Excel, y necesitamos llenar un formulario por lo general web. Entonces vas a aprender a hacer este proceso que es del día a día de un desarrollador RPA. Quinto, automatiza Excel. Una de las cosas que más se usa a través del tiempo en las compañías es Excel. Vas a aprender a manipular estos archivos a tu gusto y pues bueno, es parte fundamental para este curso. Por último, vas a aprender a leer y enviar correos electrónicos. Esto realmente también es esencial, el saber capturar los mensajes, filtrarlos y después enviar un correo electrónico inclusive con un aspecto profesional. Bueno, básicamente esta es la agenda. Te invito a que te suscribas al canal, a Base Robot, a todas mis redes sociales. Te dejo el link en la descripción y además este es un curso introductorio, pero si quieres enfocarte y profundizar en estos temas y ver temas más avanzados, te invito a que te suscribas a la newsletter que tengo abajo para que cuando saque el nuevo curso actualizado de UiPad seas tú el primero que lo tengas y con un descuento. Nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!